Muy buenas a todos chavales y bueno pues estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno pues estamos en un nuevo pack opening y bueno han salido los mejores tops de EA, bueno están los mejores Bueno, Cristiano, Messi, Suárez, bueno etcétera, puñado, levanto y libra, bueno hay muchos, está difícil, no salen, no salen, bueno es que ya que salga uno ya puede ser, puede ser muy bueno Eh, y bueno, antes estaba abriendo, solo me han salido 3, me han salido Higuaín, Higuaín, eh, Bardi, bueno Bardi ya lo tenía, y quien más, y Muller, solo me han salido esos 3, no es que haya abierto mucho pero, pero no me ha salido muchas cosas, sabéis Bueno, salen poco, vamos a intentar sacar uno al menos, vamos a abrir unos 4, vamos a abrir hasta 500.000 monedas y después cambiaré todo lo que tenga, tengo bastante para cambiar porque ya había abierto antes algo Y bueno, vamos a ver si tenemos suerte, el viviano este que estaba top, ahora saldrán todos los jugadores que antes estaban top Y bueno, a ver Vigariña, vigariña Ah, un toque, un toque Realiza Bueno, y decirme, ahora cuando acaben los dos, a ver, que puedo hacer en el canal, que vídeo, que listo suba, ponedmelo en los comentarios, es que no sé, que subir, no sé, que antes de subir Cada vez tengo menos ideas para subir algún vídeo, y bueno, decirme que queréis, que os gusta, imagino que gustaran los pacotes y todo esto, pero se acabaran los tops, y bueno, creo que después de los tops sale algo de la copa america, alguna cosa de la copa america sale, no estoy seguro, pero algo sale de la copa america Y bueno, decirme a ver que vídeos queréis que siga subiendo, ahora ya puedo subir más vídeos, ya estamos otra vez, perdón por el corte, es que se me ha traído el juego, así porque sí, genial, he tenido el juego Bueno, seguimos, vamos a abrir doscientas, bueno no, trescientas mil monedas más Ahora, durante estos tops voy a perder bastantes monedas, tenía doce millones y ahora ya llevo casi diez, eso es más o menos lo que he abierto Y he sacado tres tops Así que salen poco Los ifs son de plata, lo que también hace que fastidie Porque si no, si vas sacando ifs y todo esto, pues al final te vas recuperando con el descarte Pero es que solo hay un tops de, hay un if de oro Y creo que el héroe, hay un héroe que también es de oro, pero los demás son de plata Todos los ifs son de plata A ver si las siguientes semanas son mejores, porque está un desastre esta semana Bueno, también hay que tener en cuenta que ya se han acabado todas las ligas Ya han finalizado la mayoría, menos dos o tres Y por eso no pueden sacar ya Muchos ifs Bueno, me sale el Koeman, este Koeman o como se llama El chico del Bayern Bueno, yo creo que vamos a dejar de abrir ya Porque si no, no me va a dar tiempo a cambiar todo Y yo creo que salen más en los cambios Me han salido dos, no, los tres tops me han salido un cambio No han salido ninguno en sobre Yo creo que hay más probabilidad de que se toque uno cambiando Pero bueno, también hay que abrir sobre para poder cambiar Eso está claro Va a salir este último Yao Y ya está Y vamos A cambiarlos ya Porque si no, no nos va a dar tiempo A cambiar todo eso En Yema, que también estaba tops Adriano Y bueno, vamos a cambiarlos ya Yao Porque si no Malo Bueno, voy a cambiar así Yao Porque me da igual Otro cambio A ver Pogba Ojo Pogba Pogba Falso Nos podría haber salido el bueno Que creo que está tops Nos sale el maldito Pogba El hermano de Pogba Le parece que está en la cara Tercer cambio Ojo Piatti y Milne Fernando Otra más No nos sale tops No nos sale Pero no salen los tops Estos está complicados No salen mucho Pero Hay que intentarlo Hay que intentarlo Más cambios Y más cambios Y aquí nos sale nada Trap No media alta Aunque sea Es que no toca nada Más y más y más Cambios Ojo Nos sale Barbie Otra vez Ya me han salido muchas veces Pero bueno Un touch Es un touch Y más de estos Bueno, no está mal El Barbie Está muy chetado Eso sí que hay que decirlo Bueno No ha sido Cristiano No ha sido Messi Pero Nos ha salido Barbie Por lo menos Algo es algo Mirable ahí Qué bonito Y bueno Ya lo tengo Voy a descartarlo Y todos estos millones Empezaron a joder Porque si no Los hubiera sacado No hubiera Seguir sacando Todo Y descartándolo Y no hubiera Concedido Todo el dinero Gracias a él Bueno Más A ver si se ha dado Otro Ahí Bueno Por lo menos Ya le ha salido uno Que yo pensaba Que no nos iba a salir Ninguno Bueno Último minuto Voy a grabar No voy a grabar Mucho Ni tres minutos Del video No voy a grabar Están muy L sesame No voy a grabar No voy a grabar No voy a grabar Red We appreciate it Voy a grabar Vamos a ver Vamos a ver Ven Lembre Vamos a ver nos sale Collins y el Diago este que estaba Torch, esta chetado, esta chetado bueno ya estoy hasta las narices de cambiar y hoy voy a hacer un cambio de oro único a oro único tiro todas las generias 79 y no me toca nada vamos a ver, ojo, no me toca nada, parejo, madre mía y hago otro más, es que ya me aburre cambiar tantos jugadores no sale nada otra vez, me cago en todo madre mía, pero que malos nos han salido, es que, menuda mierda es que no puede ser, es que no puede ser, me salen ya hasta ahora normales otro que también estaba Torch y bueno vamos a hacer este último y otro más el último lo haremos de supercambio de oro único a oro único a ver si tenemos más suerte y me sale el DRIZER, este como te digo y bueno voy a pillar 10 logs que sean, me da exactamente igual me voy a quitar los huevos que no va a tener tanto tanto ya no, me queda 52 y vamos a quitar por aquí algunos bueno, ahora si, último cambio que sea lo que dios quiera si quiere salir otro que salga si no, ya ha salido VARDI ojo VARAN pero no, esperemos juntos ojo madre mía ya no por favor y bueno, despido el Paco Print y bueno nos salió VARDI algo es algo salen poco estos son más complicados y son más buenos también a este decirlo pero ya se ha aportado estos stocks se ha aportado nos han salido muchos stocks y bueno es normal que os hagan los, los más buenos pero se ha aportado bueno, dadle like, suscribidos y bueno dejadme en los comentarios que vídeos queréis que suba próximamente adiós